Bien, vamos a profundizar en las nuevas medidas que van a comenzar a regir a partir de mañana a las 10 de la noche. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la comuna de Loprado suma 210 casos confirmados de coronavirus desde que comenzó el brote en el país. Un número que preocupa a las autoridades, las que han decretado cuarentena en la comuna a partir de mañana. Vamos a profundizar en estas medidas de confinamiento. Estamos con Maximiliano Ríos, alcalde de Loprado. Muchísimas gracias, alcalde, por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días, Carla. Muchas gracias. A ver, ¿cómo recibe usted esta noticia de cuarentena finalmente para Loprado? Ha habido mucha presión desde muchos alcaldes que pedían esta medida y muchos que hoy día dicen llega un poco tarde. Usted, ¿cómo siente que llega la medida para su comuna? No, lo mismo. Yo creo que llega un poco tarde. Nosotros ya, desde la semana pasada, que teníamos muchos positivos que estaban ya en alza. Incluso me sorprendió muchísimo cuando el sábado, me parece que fue el sábado, que el ministro tomó la decisión de que ingresara a nuestras comunas y no estaba Loprado. Entonces uno pensaba, en el caso nuestro, que parecía que Loprado no existe. Está bien, somos una comuna pequeña en territorio, pero tenemos 100.000 habitantes. Y tener 200 casos acumulados, más de 200 y más de 100 activos positivos, es bastante complejo por la alta densidad que tenemos en la comuna. Bueno, usted me dice, entonces, le hubiese gustado que la medida llegara antes. La verdad es que hay muchos alcaldes en esa misma línea, pero ahora que llega, alcalde, ¿cómo está su comuna para vivir esta cuarentena? La cuarentena tiene una dualidad, ¿no? Por un lado busca proteger la vida, la salud de las personas, pero por otro lado también hay muchas familias que no cuentan necesariamente con las condiciones para poder enfrentar un periodo de confinamiento de buena manera. Mira, hay lugares donde la gente vive hacinado, hay gente que dice, necesito salir a trabajar, porque si no trabajo, simplemente no tengo el sustento para mi familia. En su comuna, ¿cómo se vive esta situación? Mire, nosotros escuchamos al ministro Mañales decir que los alcaldes que viven cuarentena se van a arrepentir. Yo creo que eso es lo más probable. Nosotros, es posible que nos podamos arrepentir. ¿Por qué? Porque estamos en una situación compleja donde alrededor del 20% de nuestra población, el 20% es aquella que vive al día, que sale, trabaja para comer en el día. Por cierto, nosotros como municipio no tenemos los recursos para poder solventar ese periodo dramático que van a vivir estas familias. Vamos a hacer todo lo posible. Por eso hay que combinar las acciones del gobierno, que también llega tarde, el bono COVID, el bono invierno, lo mismo, llegan tarde. Por lo tanto, se hace muy difícil. Pero hemos sostenido siempre que lo más importante es la salud de las personas. Es decir, hay que estar con vida para poder sacar adelante la economía. Ya, y ahí hay una priorización que usted hace. Pero la pregunta también, y me queda en el fondo dando vueltas y la preocupación, porque me imagino que habrá gente en Loprado que se pregunta lo mismo, es cómo va a llegar esa ayuda a las personas. En el fondo usted me dice, hay ayudas desde el gobierno. Está el bono COVID, está el bono invierno, está también este ingreso de emergencia que se está discutiendo todavía en el Parlamento. ¿Hay algo más desde el municipio? ¿Ustedes han catastrado, no sé, el nivel de hacinamiento que tienen? Si es que hay personas que pueden tener dificultades para alimentarse. ¿Qué pasa en términos de abastecimiento también en la comuna? Sí, mire, nosotros entregamos nuestra ayuda en función del registro social de hogares. Ya. En general, ¿cierto?, el 40% más vulnerable es el que recibe los beneficios. Hoy día hemos tenido que ampliar, ¿cierto?, ojalá al 60%. Pero, por cierto, que si tenemos cerca de 50.000 personas que están en esta condición, no vamos a tener posibilidades de llegar a todo ello. Por eso que, yo insisto, las medidas del gobierno, el bono COVID, el bono invierno, tienen que ser una realidad y tienen que ser bien entregados. Porque uno se encuentra muchas veces con muchas personas que dicen, mire, alcalde, yo la verdad es que no tengo ingreso, no tengo pensión, no tengo esto, y no recibí el bono. Bueno, ahí también hay una caja negra que hay que resolver. A ver, nosotros tenemos la tarea de cruzar esos datos y decir, mira, y con mucho dolor, porque no significa que una familia que recibe el bono COVID por una sola vez va a resolver los problemas durante el invierno. Es complejo. Entonces, la posibilidad que tienen los municipios es precisamente entregar cajas de mercadería. Y eso es lo dramático. Entonces, el gobierno, el Estado, también tiene que colaborar en esto. Todos saben que los municipios estamos viviendo una situación financiera dramática. Y por decisiones que nosotros no hemos tomado. Los compromisos de circulación, desde el estallido social a la fecha, muchas complicaciones para recibir los pagos de patente. Obviamente, porque las personas no tienen, ¿cierto?, para poder pagar sus compromisos con la municipalidad. Entonces, esto se está tornando cada vez más complejo. Nosotros valoramos la medida, obviamente, de cuarentena. Pero fíjese usted que el ministro Mañalich ayer también explicó por primera vez cómo se toma la medida de, y lo hizo en detalle, cómo se toma la medida de cuarentena. ¿Por qué las comunas? Si lo hace antes, seguramente se hubiese evitado muchas cosas. Yo creo que aquí falta un poco de humildad. Los municipios somos protagonistas en esto. Fíjense que el ministro nos acusa de hacer campaña. Yo no sé cómo. No tenemos recursos. Estamos presionados, ¿cierto?, por nuestra comunidad respecto a las personas que están positivas. Si no fuera por la atención primaria de las comunas que están a cargo de los municipios, esto sería un desastre. Toda la carga la hemos llevado nosotros. Alcalde, hablemos un poco de la salud y también me interesa el tema del abastecimiento. Usted me dice, toda la atención primaria está asumiendo la carga. ¿Cuál es la capacidad hospitalaria, por ejemplo, que tiene el operado? La gente que enferma de COVID, ¿a dónde está siendo atendida? ¿Cómo se está dando esa coordinación, por ejemplo, de gente que pueda estar en una situación más vulnerable, poder trasladarla, no sé, a estos hoteles sanitarios que se han implementado? ¿Cómo están trabajando desde el punto de vista de la salud en su comuna? Bueno, mire, primero hay que partir diciendo que ya llevamos 6, 7 días de retraso con respecto a los resultados de los exámenes COVID. ¿Por qué? Eso hay que preguntárselo al Ministerio de Salud. Pero usted dice, ¿por qué no llegan los test o hay testeo y se demora mucho el resultado? No llegan los kits primero y, en segundo lugar, después no llegan los resultados. Mire, nosotros tenemos cuatro sets de FAM. ¿Ya? Cuatro sets de FAM. Tenemos 130.000 personas inscritas. Hemos hecho seguimiento muy riguroso a los pacientes COVID, a sus familias. Hemos hecho el rastreo, ¿cierto?, de los contactos. Hemos estado permanentemente en contacto con ellos, no solamente desde el punto de vista médico o de salud, sino que también desde el punto de vista social. Por supuesto que se nos puede quedar afuera alguno que haya sido diagnosticado por el sector privado. Recuerde usted que también los municipios hace muy poco tenemos los datos. Hace muy poco tenemos los datos. Al principio el informe sanitario venía con una sola columna, ¿cierto?, que decía los acumulados. Entonces uno pensaba que mientras más acumulados positivos tenía, tenía más posibilidad de entrar a cuarentena. Después nos dijeron, segunda columna, después de varios informes, ¿cierto?, nos dijeron, no, ahora hay una columna de positivo activo. Y eso es lo que cuenta. Esa es la tasa de incidencia. Nosotros en la Comuna de Los Prados, si usted me habla del sector salud, por supuesto, estamos trabajando, lo que estamos preparados, pero si esto se sale o se descontrola, no va a haber sistema de salud, y ya todos sabemos, que pueda responder a esto. Los seguimientos hoy día, que son más de 100 personas que están positivas, están. Pero ya cuando se nos puede duplicar esa cifra, ya se complica más. Por eso creo que el Ministerio de Salud tenía que, y tiene que, todavía tiene tiempo, de considerar a la atención primaria. Aquí no hay que escatimar recursos. El regimiento de la atención primaria es importante. Hay mucha gente. Alcalde, ¿a qué se refiere con considerar a la salud primaria? ¿Usted cree que no se ha considerado y por qué? No, mire, yo creo que hay mucha descoordinación, mucha descoordinación. Hay, por ejemplo, en el caso de estos CITES, que en mi Comuna también tiene muchos de esos, hay experiencias y experiencias, algunas buenas y otras negativas. En el caso nuestro, no sé si usted, si la Berenza se enteró, nosotros lo que hicimos fue trasladar cerca de 35 personas, inmigrantes, a hotel sanitario, con una buena planificación, trabajando rigurosamente, pero eso no va a ocurrir en todos los lugares. Entonces, ahí hay que tener mayor coordinación. La Ceremi de Salud no tiene posibilidad de hacer eso, no tiene la infraestructura para poder sacar adelante aquello. Entonces, la atención primaria tiene que ser considerada y no escatimar recursos, entregarle los recursos, aprovechar esto que significa la atención primaria, que son muchos, a pesar, ¿cierto?, de la condición de pandemia, hay muchos trabajando, y por supuesto que lo van a seguir haciendo. Ya, y usted se está refiriendo sobre todo a lo que tiene que ver con el diagnóstico y el seguimiento, porque eso es lo que puede hacer la atención primaria para luego quienes estén enfermos tener que ir efectivamente a un hospital de mayor complejidad en los casos que se van agravando de COVID. ¿A esa coordinación se refiere? ¿Como la pesquisa, no? Absolutamente. Alcalde, ¿qué pasa en materia de abastecimiento? ¿Cómo está su comuna? ¿Cuentan con supermercados o no? Después del estallido social, además, tuvimos en varias comunas hartos problemas para que los habitantes puedan contar con estos lugares para abastecerse. Las ferias libres han jugado un rol bien importante. En lo Prado, ¿cómo se da esta situación y qué va a seguir funcionando y qué no durante la cuarentena? Sí, bueno, nosotros nos vamos a pegar a la norma. La norma dice que van a funcionar los servicios esenciales. Tenemos supermercados, van a funcionar los almacenes de barrio, de servicios esenciales, atendidos por su propio dueño. Van a funcionar las ferias libres también en un horario que ya tenemos acordado con los sindicatos de la feria desde hace mucho rato. Esto es jueves, viernes, sábado y domingo, para que lo sepa la comunidad. Y por cierto que vamos a tener también que asumir algunas situaciones de nuestros vecinos que no van a poder trabajar en estos días, que son los que tienen permiso por la utilización de bien nacional de su público, aquellos vendedores que tienen algún permiso especial, de temporada. Es decir, hay ahí un problema y que yo lo he estado viviendo en estas últimas horas con aquellos vecinos, que tenemos que buscar alguna solución. Siempre va a ser insuficiente, los recursos son escasos. Por eso es que aquí el Estado tiene que ser más robusto, tiene que llegar rápido, tiene que ser capaz de dar respuesta a una situación tan dramática como la que estamos viviendo todos los chilenos. Ya, y hasta ahora usted cree que el Estado no ha estado a la altura, porque una cosa es que me diga que en el fondo con el bono COVID o con el bono invierno no se van a resolver todos los problemas. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro y el propio gobierno lo ha dicho. Pero se busca poder ayudar en la urgencia, en la emergencia. ¿Usted cree que hasta ahora el Estado no ha estado a la altura, que el esfuerzo podría ser mayor? Por supuesto que puede ser mayor, Carla. Claramente, acá hay que hacer un esfuerzo de verdad muchísimo mayor, porque no alcanza con el bono COVID, no alcanza con el bono invierno. Hay otras iniciativas que están en marcha, llegan tarde. El Estado hoy día tiene recursos. Y de hecho, si usted ha escuchado en estos últimos días, Chile parecería ser un modelo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la pandemia y desde el punto de vista económico. Ya se habla que en el año 2021 van a llegar más extranjeros, ¿cierto? Porque este va a ser el lugar que va a estar mejor perfilado desde el punto de vista económico. Entonces, uno no entiende que se hagan las cosas de a poco, que no haya un mayor esfuerzo, que de verdad se pongan en los zapatos de las personas que están viviendo este verdadero drama. Usted decía al principio que tenemos poco espacio, cerca de 35 o 40 metros cuadrados son el espacio en el cual viven nuestros vecinos. Y eso se repite en gran parte de la región metropolitana. Aquí hay un problema que el Estado tiene que resolver. Y fíjense que nosotros somos el brazo, uno de los brazos del Estado principales. Y estamos prácticamente quebrados. Es decir, y no estoy hablando de casos particulares, estoy hablando cerca del 85% de los municipios, estamos realmente pasando un momento crítico con ingresos propios por el suelo. Ingresos propios por el suelo. Es decir, estamos, si es que no obtenemos un rescate, luego vamos a tener dificultades para seguir atendiendo a nuestros vecinos y poder entregarles una señal, que se yo, o una esperanza de que las cosas pueden ir mejor. Están en crisis. La crisis pareciera ser que golpea a todos. Es una crisis, salvo municipios, cierto, que ya todos conocemos, que no tienen ninguna dificultad y usted lo ha visto, sacan iniciativas, como que nosotros miramos esa iniciativa, no lo podemos hacer, bueno, etcétera. Eso es lo que ha vivido Chile y esa es la realidad que tiene Chile, que estamos también... Alcalde. Dígame. Y usted tiene razón, porque también esta pandemia va reproduciendo o va agudizando deudas históricas o diferencias y brechas sociales históricas de Chile, como por ejemplo lo que usted dice sobre las condiciones en las que viven las personas. Ha hecho la comparación entre una casa en el sector oriente de la capital con un sector más vulnerable, la cantidad de metros cuadrados y usted me dice en mi comuna tenemos ese problema, viviendas que pueden tener 20 metros y fracción, 30, 40, el promedio es 44 metros cuadrados. Entonces la pregunta es ¿qué vía de solución le ve usted? Porque obviamente hoy día en la urgencia no se va a subsanar una diferencia social que se viene arrastrando por tantos años, pero ¿qué se puede hacer para que el confinamiento también, que es la principal medida de protección sea llevadero para las familias? Mire, primero desde el punto de vista sanitario uno apela acá a la responsabilidad de la ciudadanía. Vamos a hacer una campaña durante estos días muy fuerte en la educación de las personas. Claro, porque hay mucha inconsciencia, también tiene que ver con las señales que dan también nuestros liderazgos, es decir, quien está a cargo de la estrategia sanitaria tiene que ser claro y ser coherente. No puede decir que hay un retorno seguro o que hay una nueva normalidad y resulta que la gente se relaja. Hay que tener claridad en esto y también, lo veo con buenos ojos, se van a tomar medidas mucho más estrictas para poder controlar la cuarentena y eso se agradece. Las comunas del sector poniente como la nuestra necesitamos también mucho resguardo policial, mucha coordinación con el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Prevención del Delito porque la delincuencia también acecha y esto no solamente ahora sino que también desde antes de la pandemia. Por lo tanto, eso es el punto de vista secretario. Desde el punto de vista financiero y económico nosotros los municipios lo que hemos estado diciendo es que tiene que haber una nueva redistribución del Fondo Comunicipal o tal vez una asignación de recursos importantes del Estado para poder nivelar la cancha. Si en definitiva no es posible que los pavimentos del sector oriente estén impecables que son un derecho para cualquier persona y los del sector poniente son un desastre y tenemos que estar postulando y concursando y haciendo lobby para que eso ocurra. Es decir, aquí hay una desigualdad del territorio tremenda y hay que hacerse cargo. Otro tema de fondo que usted toca que se viene discutiendo hace tantos años y que se agudiza también en el marco de esta pandemia. Alcalde, para ir finalizando, usted me ha hablado un poco de las señales erráticas a su juicio que ha dado la autoridad. Usted me dice que esto de haber hablado de retorno seguro o de la nueva normalidad puede confundir a la ciudadanía. En lo práctico, usted ve posibilidades y no sé en qué van las conversaciones y las coordinaciones de que se pueda, por ejemplo, reabrir comercio o volver a clases, que es algo que se ha planteado. Se había dicho que en estos días, los primeros días de mayo, se iba a conocer el plan, los protocolos que se tienen necesariamente que coordinar con muchos municipios que son sostenedores además de muchos colegios y que todavía tienen un rol en la educación chilena. ¿Usted lo ve posible? La verdad, Carla, es que no veo ninguna posibilidad de que se retorne a la normalidad en el corto plazo. Todavía no llegamos al pic de la enfermedad. Hay muchas dudas respecto a la estrategia. Yo y todos mis colegas alcaldes y alcaldesas queremos que nos vaya muy bien como buen chileno. Pero eso va a ser prácticamente imposible mientras no tengamos claridad de lo que está pasando con la pandemia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado la mesa COVID respecto a la promoción automática de nuestros estudiantes. Por supuesto, el 2021 va a ser un año muchísimo más duro donde hay que recuperar los contenidos pero lo primero es la salud y la vida de las personas. Bien, pues, alcalde Ríos le queremos agradecer. Vamos a estar muy pendientes también en Loprado a cómo funciona este confinamiento y cuál sea la respuesta de la gente. Hemos hablado harto de lo que se puede hacer desde la autoridad pero también cada uno de nosotros tiene mucho que hacer cuidándose, haciendo caso, manteniendo la distancia social y todo lo que se recomienda. Gracias, alcalde. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Muchas gracias.